Hoy comparecían en la sede de Izquierda Unida su portavoz municipal Rafael Ruiz y el coordinador provincial y parlamentario José Antonio Castro para realizar un llamamiento a los rondeños con el fin de que secunden la huelga general del próximo miércoles al entender que las medidas adoptadas por el Gobierno Central perjudican a la clase trabajadora. También se ha conocido que José Antonio Castro trasladará al Parlamento dos cuestiones. Por un lado, la posible retirada de la subvención del tren de media distancia que conecta Ronda con Algeciras y, en segundo lugar, por una cuestión referente al área sanitaria de la Serranía, concretamente relativa a su especialidad de hematología. El motivo de esta rueda de prensa es que hoy contamos aquí con la presencia de José Antonio Castro, parlamentario andaluz y coordinador provincial de Izquierda Unida por Málaga. El motivo de que estés aquí con nosotros para que nos van a hablar de por qué Izquierda Unida apoya la huelga general convocada por Comisiones Obreras y UGT para el próximo día 29, para este próximo día 29, para este miércoles. Y es fundamentalmente por las medidas que está tomando el equipo de gobierno contra la clase trabajadora. Son medidas que son injustas e innecesarias. Son medidas injustas porque, como ya he dicho antes, lo único que hacen es dañar las conquistas sociales que habíamos hecho los trabajadores y las trabajadoras de este país y que vamos a dar un paso atrás tremendo en estas conquistas sociales. Y, por lo tanto, creemos que desde Izquierda Unida, que es el único partido a nivel nacional que está apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras en esta convocatoria de huelga. Y, además, como ya he dicho antes, como parlamentario, pues hemos querido que estuviese aquí con nosotros porque hay varios temas que nos preocupan. Uno de ellos es la retirada de subvención que va a hacer la Junta de Andalucía. Esas son las noticias que nos han llegado del tren de media distancia Ronda-Algecira-Algecira-Ronda. El de las 7.40 que iría de Ronda-Algecira, que sale de Ronda, las 7.40, y el de vuelta de Algecira-Ronda, de las 18.50. Creemos que, con el aislamiento que tiene Ronda y los pueblos de alrededor, creemos que esto sería un duro golpe a nuestra economía, ya que es una manera de que los rondeños podamos estar yendo y viniendo y de Algecira y la comarca puedan tener un punto de contacto con Ronda como cabecera de comarca. Creemos que la retirada de esta subvención va a suponer la pérdida de estos dos trenes, el de por la mañana y el de la última hora. Van a retirar el de primera hora y el de la última hora. Creemos que esto es prácticamente la eliminación de estos trenes de medio recorrido y, por lo tanto, creemos que es muy importante para Ronda y su comarca. Y la segunda, pues como siempre sabéis, desde Izquierda Unida nos preocupa mucho los recortes que se hacen en este hospital con el personal. Pero, además, este año ya es bastante grave que todos los recortes que se están haciendo durante los periodos estivales, pero este año nos han llegado noticias que la especialidad de hematología puede ser que se haya quedado algunos días sin hematólogo o sin hematóloga. Creemos que es algo muy grave y que desde el Parlamento, José Antonio Castro, tendrá que preguntar si esto ha sido verdad y si así, pues denunciarlo públicamente. Creemos que es un servicio que debe de estar constantemente y que, por ejemplo, ya veremos que en la próxima huelga, en los servicios mínimos, como sí tiene que haber un hematólogo, porque es muy importante. Sin embargo, durante, no sabemos si una semana o varios días o quizás más de una semana, hemos estado en Ronda sin hematólogo. Por lo tanto, ya digo, entre otras, estas son las cuestiones que queremos que se trasladen. El Parlamento andaluz, José Antonio Castro, pues lo va a trasladar y va a preguntar por qué ha sido esta situación. Y también volver a quejarnos de que ya estamos bajo mínimo para que, además, en verano tengamos menos especialistas y las listas de espera vayan creciendo y tengamos un servicio sanitario cada vez peor. He hablado de dos temas que creemos que son muy sensibles. Estamos hablando de la sanidad, que es un servicio básico que se presta a los ciudadanos y en el que nos estamos encontrando una nota característica en toda Andalucía que hemos podido constatar este verano en el Hospital de Ronda. Y es que hay una estrategia de ahorro por parte de la Junta de Andalucía en las sustituciones. Pasa en sanidad, pasa en educación. Una estrategia de ahorro que pasa por no cubrir las sustituciones y por ahorrarse, como decía, ese dinero que atenta gravemente contra los servicios públicos esenciales, en algo tan importante como en la especialidad de hematología en una comarca como esta. Por lo tanto, vamos a preguntarle a la Consejería de Sanidad, a la consejera María Jesús Montero, que cuáles han sido las especialidades sin cubrir este verano en el Hospital de Ronda, que por cuánto tiempo han estado sin cubrir y las distorsiones que ha podido ocasionar la prestación del servicio a los ciudadanos. Pasa otro tanto con el tren de media distancia Ronda-Algeciras. Ha dicho Rafa que esto va a limitar objetivamente las posibilidades de Ronda. Hablamos de eso que tanto le gusta a los señores de la derecha y al Gobierno. Estamos hablando de una posible pérdida de competitividad de la cabecera de comarca de Ronda, que además tiene una conexión importante con todo lo que es la comarca del campo de Gibraltar a través de Algeciras. Nosotros queremos saber cuáles son las intenciones de la Junta de Andalucía en este asunto. Le vamos a preguntar a Rosa Aguilar, la consejera de Obras Públicas y Viviendas, y le vamos a plantear una contradicción que se está dando y que el caso de Ronda viene también a corroborar algo que se está dando y que hemos vivido en Málaga. Y es que, primero, la Junta de Andalucía tiene que tener ya las competencias en materia ferroviaria plena. Y está tardando demasiado. Y está permitiendo que en aquellas ciudades donde se va implementando la alta velocidad el AVE se estén eliminando otros servicios. En Málaga hemos perdido el coche cama nocturno que iba a Madrid a un precio asequible para el común de los mortales y también el coche cama a Barcelona. Es decir, a partir de ahora, cualquier persona desde Málaga que opte por el sistema ferroviario para ir a Madrid y a Málaga tendrá que coger el alta velocidad y se tendrá que gastar cerca de 200 euros, un 170 y tanto, para ir a Madrid en este caso y de vuelta o más a Barcelona. Y nos da la impresión que eso es lo que se pretende para Ronda. El problema es que en Ronda la alta velocidad es todavía un caramelo. No es una realidad que esté allá en servicio. Y además un caramelo que mucho nos tememos, esperemos que no sea así, pero mucho nos tememos que también va a ser víctima de los recortes que se han dado en obras públicas bajo el pomposo título de la reestructuración del presupuesto. Por lo tanto, como vemos que vuelcan todo a la alta velocidad y ahí parece que tener un poder adquisitivo determinado, vamos a pelear porque el expreso, el de media distancia, Ronda-Gesira se mantenga en su horario habitual tal como está ahora mismo. Por otro lado, me gustaría a dos días de la convocatoria de huelga general hacer un último llamamiento a la ciudad de Ronda. Reiterar un llamamiento para que esta huelga sea secundada de manera mayoritaria por el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Ronda. Cada día va mejor. Cada día hay más aceptación y más conocimiento, que era fundamental por parte de los trabajadores y de las trabajadoras, de los motivos que han llevado a los sindicatos, comisiones obreras y UGT a convocar esta huelga general. Y hay una aprehensión entre la clase sindical y entre los trabajadores que cada vez están teniendo más claros estos motivos. La preocupación es que con las medidas que está adoptando el Gobierno, con las medidas que ha anunciado, podemos tener la certeza de que las generaciones futuras, en este caso nuestros hijos, van a tener peores condiciones laborales y salariales que sus padres. Que por primera vez en España, desde la transición hasta aquí, una generación sabe que lo va a tener infinitamente peor que la generación anterior. Estamos hablando de que en España se intenta, y lo van a conseguir, generalizar el despido, el contrato de 20 días por año de despido. 20 días por año, que además tan solo el empresario tendrá que pagar 12 porque, como saben, el resto será subvencionado por el Fogasa. ¿Qué empresario, teniendo dos oportunidades, un contrato que tiene que darle 45 días por despido hoy año al trabajador y un contrato de 20 días, que además tiene gran parte subvencionado, ¿qué empresario no se va a acoger al segundo contrato? Es decir, vamos hacia la generalización de esta precarización contractual que se va a dar. Y, por otro lado, tenemos un problema con esto de las generaciones futuras. El Partido Socialista, el presidente Rodríguez Zapatero, ha anunciado una reforma del sistema público de pensiones. Una reforma que solo se explica por las presiones del sector privado, de la gran banca, para que pueda ampliar su nicho de mercado del sistema de pensiones privados en este país. Estamos hablando de un aumento de la edad de jubilación a los 67 años. Les recuerdo que en Francia llevan dos huelgas generales con 15 días de intermedio porque han subido de 60 a 62 años. Estamos hablando que en España el salario mínimo supera apenas los 600 euros y en Francia supera los 1.380 euros. Y ya han hecho dos huelgas generales. Pero es que no solo nos van a subir a 67 años la edad de jubilación, sino que serán los 20 últimos años cotizados los que contarán para la media de lo que te toque. ¿Qué joven hoy que acabe sus estudios universitarios tendrá la seguridad de haber cotizado 20 años en condiciones cuando llegue su edad de jubilación? Con la temporalidad existente en nuestro país, con la precariedad que se da en las contrataciones, estamos hablando de un auténtico desastre que no vamos a permitir. Por lo tanto, estamos convencidos de que la convocatoria de huelga cada día va mejor, recogiendo muchas más adhesiones. Hasta Roco Varela ha tenido que dar vía libre a los católicos para que secunden esta huelga general. Y al día siguiente Izquierda Unida lo va a hacer en el Parlamento de Andalucía a través de una moción. Va a pedir la rectificación del gobierno socialista. El PSOE tiene un problema. Y es que gran parte, gran parte de su base socialista, y militante, no están de acuerdo con la política de ultraconservadora que está impulsando Rodríguez Zapatero. No están de acuerdo con la salida a la derecha que se le está dando a esta crisis. Y por lo tanto nosotros vamos a dirigirnos a esa base socio-electoral del PSOE, a esa militancia, a que haga una reflexión. Vamos a hacer un llamamiento a las conciencias para que el gobierno rectifique al día siguiente. Y para terminar con la huelga una denuncia que me gustaría hacer aquí en Ronda. Y es que nos estamos encontrando con piquetes de coacción. Piquetes que de manera preventiva están ejerciendo ya la violencia sobre los trabajadores. Estamos hablando de grandes empresas de esta provincia y estamos hablando de asociaciones empresariales que de una manera arteria están coaccionando a los trabajadores a través de esos grandes patronos, a través de los grandes medios de comunicación, para que aprovechándose de la precaria situación de estos trabajadores, del paro que les atenaza, de la continuidad o no de su contrato, están coaccionando, como decía, para impedir el libre ejercicio de un derecho constitucional. Y lo vamos a denunciar, lo estamos denunciando y lo vamos a denunciar. Un trabajador no tiene por qué anunciar con antelación al patrón que va a hacer la huelga. Y el patrón no tiene ningún derecho y está utilizando la violencia cuando le advierte de la continuidad de su trabajo, de su contrato, si es que decide ejercer libremente el derecho constitucional que tiene. Izquierda Unida va a poner por encima del derecho a trabajar, ese día, el derecho al trabajo que tiene toda la ciudadanía. Por encima del derecho a trabajar de un trabajador o trabajadora, vamos a poner el derecho de toda la ciudadanía al trabajo. Con un país que tiene, vuelvo a recordarlo, bastante más de cuatro millones de parado. Y hay una falacia en el llamamiento que están haciendo los empresarios para boicotear esta huelga general. Nosotros sí nos dirigimos al grueso del empresariado, a ese 95% de empresarios y autónomos que son pequeños y medianos empresarios y que son los que sustentan la riqueza de este país, la generación de empleo. Y tenemos que decirle que las medidas impulsadas por el Gobierno y avaladas por la GAN patronal, tan solo persiguen las condiciones más óptimas para estas grandes empresas y para la banca. Que no tienen en cuenta los autónomos, que no tienen en cuenta la economía social ni a las pequeñas y medianas empresas. Y que los bancos siguen sin abrirle el grifo a los créditos para que puedan mantener su actividad. Y nosotros le preguntamos a esos pequeños y medianos comerciantes, a esas pequeñas y medianas empresas que prestan servicio. Si estamos hablando de que en Andalucía, por ejemplo, hay ya más de un millón cien mil parados y paradas. Que nos encontramos un tercio, es decir, algo más de 330 mil hogares en Andalucía que tiene a todos los miembros de la unidad familiar sin trabajar. Es decir, 330 mil hogares en Andalucía que no tienen ingresos. ¿Cómo vamos a generar actividad? ¿Cómo esos comerciantes van a vender sus productos, van a vender sus servicios? Si estamos hablando de una clase trabajadora que no va a poder consumir, que va a rebajar su poder adquisitivo de manera muy importante. ¿Con qué alegría van a consumir esos productos, esos servicios? Por lo tanto, hacerle un llamamiento a esos comerciantes, a esos autónomos, las pymes, para que vayan a la huelga, para que cierren los comercios y den un puñetazo encima de la mesa ante la asfixia económica que tienen por parte de la banca y no le hagan caso a la gran patronal que tan solo quiere defender sus intereses. Y el peor ejemplo, creemos, que tiene la gran patronal es su presidente. Una persona que, ante los problemas, lo primero que hace es despedir a gente y no pagar los salarios. Ese no es el ejemplo, desde luego, que queremos del empresariado para nuestro país.